tiene la sumisa si no está ahí está sumisada yo soy el sumisador de arañas mira emmy mira el sumisador de arañas ya sabes lo que te espera que miras no me jodas es uno te voy a llamar no pero ella es más bonita que mi país todo charlotte bien si mi marido no se movió se quedó quieto si la asusto pero es que soy dominante de arañas araña que miedo araña que domino ahora vamos a ver que te lo hagan al suplón ¿el qué?